Prohibido celebrar el primero de mayo. En la profunda soledad de las fábricas grises, en la oscura herramienta silenciosa, en los quietos arados pensativos, en las minas que guardan el secreto del tiempo, en los puertos que esperan con las naves calladas, en los hangares pálidos y el petróleo cautivo, en el olor a bosque derramado de los aserraderos musicales, en la estación que invaden las libres mariposas, en el bostezo de las frías oficinas, en el libro cerrado sobre la mesa familiar, en la lámpara sola que alumbró la vigilia, en los niños que sueñan con las islas distantes, en el canto que cantan los arrieros y el grillo, en la lluvia que hace nacer las azucenas, en el aire, en el fuego, en el agua, en la tierra. Nosotros nos hacemos presentes con el día. Nosotros, los proscriptos, miramos allá lejos, donde la primavera perdida está esperando. Este poema es de Raúl González Tuñón, pertenece a La Veleta y la Antena, es del año 1969, y quería así darle la bienvenida a Marcelo Acevedo y su columna Objetos, Fuera de Tiempo. Buenas noches, querido compañero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, César Rodrigo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿te parece bien un poema de Tuñón? Hablando de proscripción para la columna que nos traes preparada, que un poquito adelantaste hoy en tu Instagram. Me parece muy bien, me parece que había que tener huevo, ¿no?, para escribir eso. Sin duda, sin duda, ¿no? Hoy que, hoy si miramos los mismos problemas, pero en distintas épocas, ¿no? Los mismos problemas de esa época, cómo se enfrentaban y esos mismos problemas como se enfrentan hoy. Se perdió la épica, la épica de la violencia, si se quiere. La violencia no solamente física, ¿no?, sino hablar de la violencia en un poema, hacer poemas violentos y violentar el pensamiento, citando de vuelta de Nueva Deleuze.